Pues en la sociedad todo el tiempo se está promoviendo como esa competencia, de estar uno mejor que otro, entonces como que finalmente uno no termina siendo auténtico. ¡Qué buena pregunta! Esta es toda la experiencia humana, ¿verdad? Siempre mirando hacia lo externo, compitiendo el uno con el otro, escondiéndose detrás de máscaras e imagen, intentando demostrar que uno vale, que está haciéndolo bien. Y la verdad es que ya somos valiosos, todos. Somos todos perfectos exactamente como somos. Y lo más grandioso que le podemos dar a la humanidad es nuestro ser auténtico. Pero se nos ha enseñado exactamente lo opuesto. Se nos ha enseñado cómo tenemos que ser o tendríamos que ser. Y es esta cajita, casillero, que llamamos lo normal. Ahora, dentro de este casillero, hay jerarquías también. De hecho, es más como una pirámide, ¿verdad? Primero estamos en el medio de la pirámide. Y todos queremos tener una mejor vista. Entonces estamos trepando uno sobre otro para tratar de llegar a la parte de arriba, a la punta. Porque cuando lleguemos ahí arriba vamos a ser felices, ¿verdad? Aplastaremos a algunas personas de camino, pero también nos vamos a aplastar a nosotros mismos. Porque nosotros ya somos perfectos y tenemos algo único y hermoso para dar al mundo. Porque no hay ningún error. Todos somos diferentes, únicos y perfectos. Pero no creemos eso. Pero cuando somos nuestro ser verdadero somos felices. Somos espontáneos. Somos interesantes. Cuando somos nuestro ser robótico somos igual que todo el mundo. Solo tratando de brillar un poco más. tratando de vender una historia a todo el mundo. Pero toda la gente está vendiendo la misma historia. Y lo que básicamente están haciendo es enmascarando sus miserias. Cuando te encuentras a ti mismo, cuando eres libre de ser tú mismo, es ahí cuando comienzas a brillar. Pero lleva una valentía grande. Porque para poder ser divino tenemos que estar dispuestos a ser un ciento por ciento humanos. Y esa es la cosa que más nos asusta. Porque tenemos tantos juicios con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestra situación, con nuestras preferencias, con nuestras preferencias, con nuestras ideas. Estamos llenos de juicios. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de eso? La cosa más importante que tenemos que encontrar es el silencio. Esa capacidad de estar con nosotros mismos. Esa capacidad de ir hacia adentro y sentirnos seguros y a salvo. Y empezar a nutrirnos a nosotros mismos. En vez de juzgarnos y empujarnos y criticarnos, comenzamos a nutrirnos. Y es desde ese lugar de nutrición interna que empezamos a florecer. Porque empezamos a ver aquello que es real y lo que es solo una idea. Y es tan importante. Tenemos que parar y atestiguar nuestros pensamientos. Atestiguar nuestras ideas y hacerlos de un lugar de desapego. Y después comenzaremos a ver la realidad. Ah, esa era mi abuela. Ah, esa es mi mamá. Ah, esa es mi papá. Ah, esa es otra. No tiene nada que ver conmigo. Esa no es mi experiencia. Esa es mi sistema de creencias. Esto es lo que aprendí de la sociedad. Y así empezamos a cambiar. Y lo hacemos desde un lugar de amor. Siempre estoy haciendo esto yo, ¿verdad? Porque es allí donde comienza. Comienza aquí. ¿Viste cuando te sientes lastimado? ¿Dónde aparece el dolor? Aquí, ¿verdad? Así que es como... Y ¿dónde está la emoción? Aquí. La emoción está aquí. Viene de ahí. El dolor está aquí. La emoción está aquí. Y tenemos que poder sanar eso. Y hacerlo con amor. Y una vez que tenemos eso, tenemos al silencio. Y una vez que tenemos al silencio, tenemos conciencia del momento presente. Y una vez que tenemos conciencia del momento presente, podemos comenzar a elegir. En vez de ser robotitos. Las personas son robots. Me voy a trabajar. Voy a complacer a mi jefe. Voy a mostrarle que tengo ideas fantásticas nuevas. Me voy a quejar de esa persona. Me voy a quejar de la otra persona. Nunca estamos ahí. Sé que no es tan extremo para todos. Pero todos ustedes han tenido esa experiencia. ¿O no? ¿Verdad que sí? La han tenido. La autoviolencia. Autoviolencia. Y siempre viene de la cabeza. Aquí. Todo el tiempo viene desde aquí. Pero esto no eres tú. Esto eres tú. ¿Y qué es esto? El amor. El silencio. La paz. La completud. La alabanza. El amor. La gratitud. La unidad. Está todo aquí. Cuando eras niño, tenías eso. Así que búscalo. Busca ese silencio. Busca el sonido del OM dentro tuyo. Eso eres tú. Ese sonido. Ese silencio. Y esa es la ironía. Y ese silencio tiene un sonido. Es una vibración. Y esa vibración sostiene todo. Y todos comenzarán a escucharlo. La profundidad del ser. Y lo van a empezar a sentir. Felices porque sí. Suficientemente felices para parar la lluvia. Y traerlo de vuelta. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. Very good. Gracias.